O en tu amigo te descubre viendo Nocturne Así te quería agarrar, puerco Cerdo depravado Señora, su hijo está viendo porno Cuando ves a tu hermano comiéndose tus snacks Que acabas de comprar Así te quería agarrar, puerco Cuando te encuentras en la calle al que siempre anda publicando No salgas de casa Así te quería agarrar, puerco O en el profe, ¿te encuentras haciendo la tarea? Así te quería agarrar, puerco Cuando estás en la escuela Privada ¡Qué elegancia la de Francia! El 60% de los muertos conduce motos ¿Qué? ¿Qué pedo? Carlos ¿Era tu nombre? Carlos José Te quiero, corazón Te amo chiquita ¿Me lo juras? Estás hermosa ¿Quieres que te lo jure por lo que más amo? Sí mi amor Te lo juro Por mi ex ¿Qué te pasa estúpido? ¿Sabes con quién te estás metido? Extraoficial Spider-Man tendrá novio en su próxima película Que lo sepa el mundo Mi crush Mi crush Solo salgo con chicos malos Cero Espectadores máximos Cero Espectadores únicos Cero Mejor ya no leemos lo demás Vamos a ver cuántas personas están aquí para saludarlas ¿Cuántas no están? No mames No me está viendo nadie Wey Más tardes ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Cuál es el precio? Depende del área a depilar Quiero eliminar todos los vellos ¿Qué vellos quiere eliminar? Todos los vellos momentos que vive a su lado Hoy les voy a cocinar Unos brazos al que te hable bonito Es un poeta Es un poeta Cuando conoces a alguien Que trabaja de lunes a jueves De 8 a 5 Viernes Salen a las 2 Y descansan Sábados y domingos También quiero vivir ese hermoso sueño Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cre A mí Justin Bieber me compra mis zapatos En zapatería Ciudad de León ¿Será? No lo sé Rick Parece falso Noticia Le lleva serenata a su amante Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí Nada igual a la escuela antigua Sí Y el cantante Era su esposo ¿Qué? ¿Qué? Mi dinosaurio de Google Viendo que volvió a funcionar mi internet Si repruebo inglés Es porque soy el futuro de México Y no de Estados Unidos No puedo argumentar nada ante esa lógica Gwen Gwen Tu crush te mira y te sonríe ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí El último en llegar al salón es Gabe Las mujeres Qué inmaduros son los hombres Yo y mis compas Papá Tengo que ir vestido de indio a la escuela Sobres mijo Qué buen disfraz Gwen Tu novia Revisa tu celular Así te quería agarrar Puerco Gwen Vesa tu pedo Harinando en tu cama Así te quería agarrar Puerco Cuando descubres Al más inteligente del salón Copiando en el examen Así te quería agarrar Puerco Mientras tanto ¿Y tu novia es tóxica? Yo Claro que no Mi novia Vas a colocar en el estado de Whatsapp Novio de Festi Emoji Ninguna tipa me puede escribir Pistolita Bomba Dos Fuego Dos Y cuchillito Oiga compadre ¿Ya está pedo? Si estuviera pedo ¿Podría hacer esto? Y será muy joto que mientras lo beso Le remolino el bigote Compade Jabón corporal en barra Para niños En forma de hipopótamo ¡Qué mala palabra elegiste! El profesor dice Que separen todas las niñas Mi compa con tres doctorados en comedia Párate bro ¡Uy qué gracioso! ¡Madre mía! When to crush Te guiña el ojo ¡He vuelto! ¡He vuelto! But Ella solo parpadeó He vuelto He vuelto a caer Apártense Voy a equivocarme de carrera Dijiste que ya no te veías con tu ex En público Todos tuvimos a un ex compañero así Oh my god 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 ¡Qué elegancia la de Francia! Cuando una mujer No sube fotos contigo Ni te presume Es porque nadie más Quiere que se enamore de ti Claro chicos Claro ¿Cómo vamos a pensar mal? Wey Ahora entiendo Completamente todo Los airpods De los jarochos Oh my god Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia El vato que lleva a su novio hasta su casa Y luego se regresa solo Para los falsos Entiérrenme el cuchillo de frente Que por detrás Ya me lo han enterrado muchos Qué mala palabra elegiste Cuando te enteras que tus compañeros de la secundaria Ya tienen hijos Y en esas épocas Te tocaba exponer sobre los métodos anticonceptivos Y al parecer No lo explicaste bien Todo es por mí Es mi culpa Es mi culpa Oye ¿Te gustaría plantar un árbol conmigo? ¿Qué tipo de árbol? El genealógico Deberías llamarte Bob elegante No mames doña Ya le eché a mis tacos ¿Gel? ¿Quieres matarme o qué? Gwen, tu mamá Te encuentra con tu prima Así te quería agarrar Puerco Gwen, regresas del salón Y tu amigo está dibujando nepes en tu cuaderno Así te quería agarrar Puerco Amigos Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Bueno, ves este video pero no le das like Así te quería agarrar Puerco ¡Gracias! ¡Gracias!